En esta ocasión vamos a derrotar a esta mugrosa, a la chizuru, esta vez voy a ponerle el nombre porque me dejaron muy claro que puse mal el nombre Para esta ocasión vamos a usar el equipo de Tekken, la cosa es que la mayoría de la gente no va a poder hacerlo con este equipo, pero para mi es el más eficiente de todos ¿Por qué? Pues porque este evento fue la primera colaboración del año pasado, donde este personaje era como el segundo banner Y pues la primera gente ya nos habíamos gastado todo y no sabíamos que existía doble banner Y pues yo creo que el segundo, no creo, ya lo sé, de hecho cuando hay colaboración, si no sacas algo te quedas sin él por siempre Entonces ese sí fue de los que me caló porque nunca puede conseguir su último y de aquí lo ando echando de un pobre Aquí lo que le hace daño al personaje es la segunda habilidad, que es la que le hace conmoción Como pueden ver, pues fue sencillo, me faltaron, no sé cómo lo hice, seguramente me han separado como dos minutos y cacho Ahora, ¿cómo pasar con este tipo? Lo primero es que vamos a ver qué es lo que se le equipa Está bien sencillo, todos los personajes son muy similares En el siguiente video el siguiente personaje no es similar, pero bueno Para eso Ahí, me quedé sin energía Para entrar a esto tenemos que tener En este caso este Paul Paul Fenix lo que hace es que aumenten 60% del poder a los que tienen puñito El otro, la otra mugrosa, la que costaba 50 dólares, no creo que esta ni es Ya que tengas el equipo de Tekken completo, pues te da un daño extra si todos tienen más de 60% de vida Y bueno, lo importante es que no tenemos el ultimate, que es una desgracia Que siempre que lo uso piensan en Porque no tiene un poquito más de tiros, en verdad tampoco tengo la idea de Tekken Y ese también era un kit súper buenísimo Este set no es tan importante que tengas Puedes usar el que tú quieras Obviamente voy a usar el mejorcito que tenga Pero lo importante es el complemento ¿Por qué usamos un complemento que te da vida? Perdón, que te da defensa No, la defensa es indiferente ¿Qué más da? Lo importante es que tus tiempos de habilidades de recuperación es 1.9 segundos menos Multiplicado por 2 Llegando a 3.8 menos segundos por habilidad Para ir spamiendo la segunda habilidad cada vez que se pueda Y pues veamos qué más tenemos por aquí Si tiene que despertarlo, pues ojalá se pudiese Pero es muy difícil Ni en la mente de nadie existía que iba a salir el despertarte Ni en la china o japonesa o lo que sea Sé que se puede sacar, pero no es importante También si no tienes las cápsulas, pues tampoco es importante Lo segundo más importante que tenemos que ver es que tengas el otro jefe que estaba ahí En el segundo banner Que hace que el daño por conmoción se haga 15% más daño ¿Qué se llama? Apenas los estoy leyendo El Kazuya ¿Ok? Ya los personajes que se van al lado pues realmente da muy por igual Aquí tengo uno de Summer Chando, ni siquiera es de Taken Vamos a ponerme de Taken Esta es la monita que costaba 50 dólares cuando recién salió Y que considero que después salió a otros personajes que llevarían 50 dólares Pero esta era importante porque realmente si era exclusiva Nunca la he usado O sea que para algunos mazmorras la usan ciertas personas Ni sé para cuáles Y tampoco la he subido Nunca la he subido del Más allá Caramba porque solo tiene 50 Ah ok Es que pues tampoco hice la mazmorra de Digo no, hice las Misiones de Alma Y pues ya, si se acaba el tiempo ya Te quedas sin ellos Fuera de eso es bastante sencillo Yo creo que el siguiente va a ser con Yori O Charmin y esos mugrosos Y pues va Y pues va a ser con Yori